¿Qué haces, Yassi? Ah, eh, estoy envolviendo un regalo, Lara. ¿Para quién? Ay, pues no te puedo decir. Es para mi amigo secreto. Pero, pero, ¿quién es tu amigo secreto? Ay, pues no te puedo decir. Oye, qué buena eres envolviendo regalos. Y es que yo también tengo un amigo secreto. Ah, bueno, pues ya me voy. ¿Me ayudas con mi regalo? Sí. Adiós. Mi amigo secreto es Yassi. Pero no le digan a nadie, ¿ok? Es un secreto. Ahora sí, bienvenidos a la especial navideño del Choc de Lara. Lara, Lara, Lara. Oh, yeah. Y ahora sí, vamos a saludar a Solecito. Hola, Solecito. Hola, Solecito. Hola, Solecito. Hola, Solecito. One, two, three. Hola, Solecito. ¿Por qué vienes con un gorro navideño? ¿Estás repartiendo juguetes? Ah, no. Estás repartiendo mucho calorcito. Qué bueno, porque hoy yo desperté congelada. ¿Ustedes cómo ven la Navidad? Todos la vemos diferente. Por eso quiero ponerles varios ejemplos de niñas, adolescentes y mamás. Vamos a verlo. Este, uno más dos, tres más cuatro, cinco más seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Cuál es el video! ¡Qué emoción! Ya viene Navidad. Solo falta tres días, catorce horas y cincuenta minutos. A ver, voy a poner el árbol. Una por aquí. ¡Y con mi burrito sabanero! ¡Ay, camino de Belén! ¡Sí me ven! ¡Sí me ven! ¡Voy camino de Belén! ¡Con mi burrito sabanero! ¡Camino de Belén! ¡Ay, ya viene la cena! ¡Porque llega mi tía la que me regala calcetines que me encantan! ¡Tengo una colección de calcetines grises! ¡Y además viene Santa frente a las galletas y la leche! ¡Y el Eno! ¡Mamá, ya hiciste las galletas! ¡Uy, otra vez Navidad! ¡Nara, ya le pusiste las esferas al árbol! ¡Ay, ma! ¡Ahorita va, ma! ¡No podemos dejarlo así todo un año para no tenerle a que poner las esferas todos los años! ¡Ademán, yo la puse el año pasado! ¡Lara! ¿Ya hiciste tu carta? ¡Ay, ahorita la hago, ma! Quiero que me dejen ir a los antros. Que me den permisos. Un coche. Ojalá no me toque la tía de los calcetines. Porque siempre, siempre dale y dale con lo mismo. ¡Dala que me apretan los cachetes y me regala puros calcetines! ¡Por favor! ¡Ay, Dios mío! ¡Ya llegó la Navidad! ¡Tantos regalos por envolver y ni siquiera han pesado! ¿Quién me ayuda a poner el árbol? Nadie. Solo mi hija. ¡A ver! ¡A ver! ¡La cena! ¡Los romeritos! ¡Apáganle a los romeritos! ¡Apáganle! ¡Oh, yeah! ¿Qué tal si vemos el intercambio? ¡Cero, cuatro, dos, cinco, nueve, ocho, siete! ¡Corre, video! ¡A mí este año me tocó... ¡Lara! ¡Felicidades, mi amor! ¡Ahí está tu regalo! ¿Unos calcetines? ¡Ajá! ¡Me encantan! ¡Sí, a ver, me los voy a poner todos los días! ¡También monedas y grines como a mí me gustan! ¡Es mi color favorito! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Están bien bonitos! ¿Y a mí en el intercambio me tocó... ¡Lara! ¡Felicidades, nena! ¡Ahí está tu regalo! ¡A ver qué es! ¡Ay, ojalá le guste! ¡Unos calcetines como el año pasado! ¿No los puedo cambiar? Sí, es que creo que no son de la mitad y están muy grandes. ¡Ay, no te gustaron! ¡Sí, me encantaron, tío! ¡Ay, qué bueno! ¡El año que entré te doy otro! Y a mí este intercambio me tocó... ¡Mi mamá! ¡Felicidades, mami! ¡Espero que te guste! Hay que desenvolverlos con mucho cuidado, porque la envoltura se gasta y se puede reciclar. A ver... Ya veo por aquí algo interesante. Hay que romperlo con mucho cuidado. No como otras niñas, que lo rompen... Así no se hace, mis niños. ¿Un topper? A ver si por lo menos tiene unos... ¿Vacíos? Pues sí, mamá. Tú siempre me regañas por perderlos y por eso te regalé uno. Buen punto. Pero le hubieras puesto un chilito relleno de esos que yo preparo. Pero me imagino que no querías hacerme lavar la lopa, ¿eh? Bien, ¿qué sabes, mi amor? Vámonos. De hecho, ¿ya cenaron? No. Vamos desde nada, mijito. Tres, dos... ¿Qué tal de vivimos ahora en la cena de navidad? ¡Corre video! ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Corre video! ¡Qué rica estuvo la cena, mamá! Me encantó el bacalao, los romeritos, la ensalada de manzana. Todo estuvo muy rico. Pero ya hacemos el intercambio. No, es que me tengo que dormir hoy muy temprano. Que ni siquiera voy a alcanzar el intercambio. ¿Qué hago? A ver, si me duermo voy temprano para ver a Santi y me despiertan a la hora del intercambio. ¡Sale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hora del intercambio! ¡Hora del intercambio! ¡Hora del intercambio! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ven, mami! ¿Ya probaste el bacalao, Lara? Ya te dije que no me gusta el bacalao, ni los romeritos, ni nada de eso. Yo solo quiero ensalada de manzana. ¡Ay, esta niña! ¿Qué, ya felicitaste a tu tía? Ya le mandé un mego. Y no quiero que me aprieten los cachetes. De hecho, buen provecho. Ya me voy a ver la tele. Quiero desearles a todos. Una feliz, muy feliz, Navidad. ¡Que dejen los teléfonos! ¡No! ¡En la última vez que les hago los chiles rellanos! ¡Nadie me ayuda a hacerlo! ¡No como la Navidad antes, 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 antepasada! ¡En la última vez que digo! ¡Ya de que siempre digo lo mismo! ¡Para no vuelven a agarrar los teléfonos! ¡Se les acaba el corrido! ¡Oh, yeah! Amiguitos, ¿qué pasa en una Navidad hermosa con sus seres queridos? Para mí, lo más importante es estar en familia con los seres que amo. Todos los campos los reunimos en una reunión familiar cada año. ¿Quieren ver cómo estuvo este año? Hay muchas maneras de pasar la Navidad, pero lo más importante de la Navidad es estar en familia. Dar y recibir amor. Al final, los regalos no son lo más importante, sino el cariño que les damos a nuestra familia. Les deseo que pasen una gran noche, que sean en rico y que todos sus deseos se cumplan. ¡Feliz Navidad! ¡Adiós! ¡Ay, mi amor! ¿Te sacaron? ¡Sí! ¡Feliz Navidad! ¡Amiguitos! ¡Me falta energía! ¡Venga, Dani! ¡Venga, Dani! ¡Salud por un momento, por favor! ¡Salud! ¡Salud! ¡Siempre vendrán tiempos mejores! ¡Sí! ¡Venga, Mami! ¡Venga! ¡Venga! ¡Un regalo! ¡Venga, Peanut! ¡Venga, Peanut! ¡Bravo! ¡Sí! ¡Duplicació como Nemov! ¡Un despertador! ¡Bravo! Patines en línea, Pablo, ¿qué te pasa? Patines en línea No, está bien, está bien Decimos a Dios y pedimos a Dios Que en el año que viene a ver si eres tú ni yo Pueden ser dos Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Sacude la cabeza ¡Eso! Esta Navidad Esta Navidad Es la Navidad verdad ¡Gracias! ¡Feliz Unidos! ¡Oh, yeah! ¡Amiguitos! ¡Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy! Pero antes, ¡hay saluditos navideños! ¡Un besito de copo de nieve para Regina Ramírez! ¡Un saludito para Visa! ¡Cute! Pero muy congelado Besitos con mucha nieve Para José Manuel Un besito muy envuelto Para Cagre y Michelle Un besito para Roberto Besitos navideños Pero muchos, muchos Para Little Star Y el saludito especial navideño Y con todos los saluditos juntos Es para Jorge Miguel ¡Feliz Navidad! Y recuerden amiguitos Suscríbanse al canal Dele like y compartan Suscríbanse al canal Dele like y compartan Así es amiguitos Suscríbanse al canal Dele like y compartan Nos vemos en los próximos shows De Lara Campos ¡Lara, Lara, Lara! ¡Oh yeah!